Con el arbitraje del brasileño Antonio Pereira da Silva Uruguay que tendrá Álvaro Gutiérrez que precisamente fue expulsado por Pereira da Silva en el partido que dirigió en Asunción cuando Paraguay le ganó a la Celeste 3 a 1 también el árbitro brasileño Horacio dirigió Argentina 1, Colombia 0 en Barranquilla y el empate de Argentina y Paraguay 1 a 1 en el Monumental Exactamente, cuántas versiones hay sobre la no participación de Zamorano en este partido es un reguero de versiones algunos con 20 calenturientas quizá han dicho que Zamorano no quiso jugar este partido lo cierto es que no está Zamorano y está Núñez La movida del primer tiempo será para Uruguay para el Príncipe de Sangre Celeste Francescoli y para el Marujo Otero que estuvo en duda por una lesión el hombre del Vicenza a rodar la primera es para Rodríguez Peña el bochazo largo el intento de Uruguay será con Francescoli la inspiración de la Celeste Francescoli empieza a ir por aquel lado el equipo uruguayo la espera Otero no llega Poyet miraba a Margas la salida de Ronald Fuentes al piso iba Vega comete falta Vega y el tiro libre será para Uruguay ya va Ben Goechea toda la presión de Uruguay sobre el campo de Chile esto se va a reiterar mucho Uruguay tiene a Ben Goechea y a Francescoli para entrarle a cada pelota detenida la primera será para el profesor antes de cumplirse el minuto de juego en el centenario le pegó Ben Goechea entraba Francescoli miraba Otero no le llegó Nelson Tapia con esa pelota no hay rebote se la quedó el número uno de Chile ahí está la repetición el tiro libre de Ben Goechea muy curvado la intenta bajar Francescoli la dupla ofensiva de Uruguay hoy con Lujambio y con el Marujo Otero el jugador del Vicenza para construir Ben Goechea Francescoli Poyet y Gutiérrez en el medio juego atrás Méndez Rodríguez Peña Montero y Silva el arquero Tabaré Silva el arquero es Siboldi el intento del equipo uruguayo por la calle izquierda la pedía Lujambio miraba Francescoli no progresa Poyet el tiro libre lo va a cobrar Cristian Castañeda para Chile la imagen de Pereira da Silva Reis y Corona como asistentes del árbitro brasileño que por cuarta vez dirigen eliminatorias en esta etapa arriba Núñez el reemplazante de Zamorano perdió Núñez la juega el equipo uruguayo Rodríguez Peña Gutiérrez Elenso pasó a posición de ataque Francescoli a posición de ataque taco ahora Josemir Lujambio con Francescoli la marca de Lucho Musur y traba Francescoli perdió salió Fuentes arma Vega al pique del matador fuera de juego el indirecto le pertenece a Uruguay a Chique a mitad de cancha para hacer la posición adelantada del equipo chileno ahora por la calle derecha va el equipo del Marujo Otero la pedía Tabaré Silva sigue el Marujo Otero el del Vicenza que va por afuera aplausos de la gente el rebote en Ronald Fuentes el último hombre de Chile Ronald Fuentes la pedía salas arriba corre el matador la tiene Núñez la presión de Rodríguez Peña la falta del uruguayo el tiro libre en terreno propio es para el equipo de Nelson Acosta es lo que suponíamos Uruguay a Chica espalda de su volante a la mitad de la cancha la velocidad de los chilenos de salas pero sobre todo de Núñez nos puede sorprender le pegaba Silva corre Otero la marca de Margas el que quiere Boca sígalo a Margas es el capitán de la U Católica el stopper por izquierda el que va por ahora con el Marujo Otero sí señor intentaba el equipo uruguayo le quedó al chueco Miguel Ponce lanza la bola Ponce corre Salas la tiene Rodríguez Peña salió con limpieza con claridad Rodríguez Peña avanza Uruguay sube Méndez el cambio de lado para Méndez la tiene Gutiérrez la pide Tabárez Silva le llegó a Tabárez Silva Lujambio que anticipa Lujambio que la lleva se quiere meter en zona de fuego lo marca Lucho Musurri se acercaba Francesco le jugó Tabárez Silva la tiene el profesor Bengo Echea es el que arma Uruguay atrás con Gutiérrez otra vez para Tabárez Silva lo mira de cerca Musurri el que intenta crear es Bengo Echea jugó al ras de la tierra para Gutiérrez recuperó Salas la pide Vega sale Musurri adelante Núñez con el Paolo Montero destructor Paolo tiro libre para Chile lo cerruchó directamente lo cerruchó perdón fue Méndez Paolo Montero llegó a Uruguay con una fisura del tabique nasal que se le produjo en la pretemporada a la Juventus donde también está jugando Fonseca que hoy se encuentra en el banco el frío se combate en las IMF con Batman y Robin hay que decir que Chile no ha ganado de visitante en lo que va de la etapa eliminatoria mira Robert Siboldi y no ha ganado nunca en el centenario tampoco de visitante ha empatado contra la Argentina en La Paz y en Quito y también vaya paradoja empató en lugares tan difíciles como esos tres y también empató en Varinas ante Venezuela en el comienzo de la etapa Ascargorta jugaron cinco partidos Chile y Uruguay por eliminatoria ganaron dos cada uno y empataron el restante este es el sexto una gran cantidad de chilenos en el centenario donde está Benguechea el taco de Francescoli Benguechea para Francescoli sale Clarenza Acuña se la pasó a Vega amplía la cancha Vega el que sube es el Chueco Ponce marcaba Méndez recibió Salas no corta Rodríguez Peña iba para adelante el Chueco Ponce cruzó Paolo Montero ese es el hombre de la Juve llegando al sexto minuto del primer tiempo ataca Chile con Núñez ya no perdió Méndez el juego de Ponce Vega la lucha de Gutiérrez Méndez Gutiérrez la tiene Robert Siboldi figura de este equipo uruguayo que es el segundo menos efectivo del grupo eliminatorio tiene 11 goles nada más Venezuela tiene 8 Reyes está muy cerca de Francescoli y Margas muy cerca de Otero Francescoli está más de punta de lo que se suponía si no si por supuesto yo no yo esperaba que jugara de punta que lo metiera de punta porque es llevarse gente para adentro y despejar la mitad de la cancha más fútbol más Pepsi intentará el equipo chileno por arriba Sigalo Horacio Amargas el que quiere boca de muy buen juego aéreo el director se queda con el matador Salas junto al Paolo Montero el centro de Vega caliente caliente le pasó cerca al matador ahora habrá córner derecho favorable al equipo chileno lo tuvo si señor Chile desahogó el partido poniéndolo en campo de Uruguay cruzó la cancha Vega el jugador de Wanderers el ex hombre de Colo Colo allí está Amargas por atrás el matador por delante el intento de Chile también con Núñez el centro para Castaneda no llegó Castaneda intentaba Salas Salta Amargas hay falta del hombre de la U Católica el tiro libre para Uruguay la tranquilidad para el equipo de Roque más poli otra pelota cruzada otra pelota en medio del área otra pelota que no pudo definir Chile el banco de suplentes de Uruguay que tiene Alves y Regaray Gómez Saralegui Marcelo Romero Fonseca y Luis Romero dentro de la cancha Paolo Montero que se equivoca gracias empleados recibió Salas comienza un ataque el equipo chileno con Musri de primera Vega de primera a Salas ampliando el terreno con el chueco Miguel Ponce va para el matador Salas estará frente a frente con Rodríguez Peña el centro del matador el rebote llega Cristian Castañeda también Núñez que le pegaba el rebote se hace complicado ver el partido así ¿no? cuando Chile ataca Uruguay se complica se le hace complicado el partido de Uruguay y a nosotros por la gente que pasa que va que viene la policía que lo saca da indicaciones Robert Siboldi otra vez el primer plano para el matador lo está buscando Chile está buscando el primero de la noche con el centro de Vega la salida de Robert Siboldi manos de hierro para el número uno Musri el cambio de lado de Clarence Acuña para Vega la pide Núñez recibió Núñez en el medio está el matador el centro de Núñez el rebote en Paolo Montero Benguechea complicado Núñez Vega finalmente ¿quién? finalmente Poyet si alguno se baja ahí está Francescoli sigue Francescoli Miguel Ponce que estaba del otro lado Tabaré Silva fue Uruguay con Poyet con Francescoli Tabaré Silva ahí falta y tiro libre favorable Uruguay que intentará nuevamente por arriba Mastercard sponsor oficial del fútbol y World Cup Francia 98 Reyes junto a Francescoli la pelota de Benguechea Poyet la Quirotero la tiene Poyet el juego con Lujambio el centro de Lujambio el rebote en Ronald Fuentes tocó Vega falta ¿cuántos minutos van Miguel? van 10 del primer tiempo no ha aparecido Benguechea ha aparecido poco Francescoli Álvaro Gutiérrez tampoco no sale por afuera todo esto para Uruguay decíamos Horacio que Uruguay es el segundo equipo menos goleador y el segundo más vulnerado recibió 16 Venezuela que es el más vulnerado 36 por ahora Núñez el juego con Musri el cambio de lado de Castañeda para Ponce no llegará no llegó el Fueco Ponce entonces el lateral favorable a Méndez el del Vicenza manos arriba para Méndez pelota ya abajo con el Marujo Otero su compañero en Italia arranca el Marujo Otero ya va en segunda marcha no podrá con Margas el cruce de Ronald Fuentes la cobertura del Líbero el rebote en el Marujo Otero la pelota afuera el lateral le pertenece a Chile sabe que Otero y Méndez el jueves pasado fueron al aeropuerto para venir desde Italia y se encontraron con que la federación no había enviado pasajes ah fantástico en consecuencia demoraron un día más su regreso a Uruguay para jugar este partido la hizo bien Gutiérrez la hizo mal Gutiérrez devolvió Margas arriba Méndez otra vez Margas sale Paolo Montero la duerme el príncipe Francescoli pierde Francescoli salió Reyes le quedó a Tabaré Silva recibe Lujambio la presión es de Cristian Castañeda le pegó José Mir el lateral lo hará Francescoli y ya lo hizo la ve pasar Lujambio la tiene Tabaré Silva la pide la reclama Bengo Echea no lo vieron Tabaré Silva cambiando de lado para el Marujo Otero perdió con Ponce recibió Vega Marco Otero el enganche de Vega ole pasó el Marujo Otero la hizo bien Vega es talentoso el número 10 Ponce Musri Vega de lanzador Vega un rebote que beneficia a Méndez la pide el Marujo Otero se acerca a Francescoli pica Lujambio la tiene el profesor Bengo Echea el pase con Paolo Montero al ras de la tierra para Tabaré Silva ya se mete en territorio chilenio Tabaré Silva con José Mir Lujambio Cristian Castañeda pelota afuera ahora el saque de banda será para Uruguay Banco de la Provincia de Buenos Aires con todo con todos está haciendo una marcación de zona muy cerrada Chile cuando pierde la pelota en los últimos 30 metros de la cancha jugó Musri el matador Salas volvió Bengo Echea el que pasa al ataque es Méndez la persecución de Núñez seguía Méndez al piso Núñez sin falta ganancia de Ponce el juego de Vega el armador de Chile cambiando de frente para Cristian Castañeda aceleración de Castañeda la tiene Clarenza Cunia la amortiguó bien Clarenza Cunia ganó el volante que abrió con Núñez el reemplazante de Iván Zamorano la tiene Núñez la pide Salas se equivocó Núñez que hizo cualquiera sin embargo tiene Chile más clara la idea de juego más clara la idea de juego no hace falta que salga Robert Siboldi no llega Vega Rodríguez Peña la introduce Samantha la tiene Robert Siboldi que fue figura de Uruguay en la Copa América y en el último encuentro ante Bolivia se va para arriba Tabaré Silva la marca de Clarenza Cunia Francescoli Castañeda Musurri Tabaré Silva Bengochea ahí está el profesor Bengochea apuntó disparó Bengochea nada el signo de impotencia por parte de de Uruguay el remate de Bengochea era muy difícil desde allí le pega muy bien se tiene mucha confianza sí pero era muy difícil dificilísimo desde allí ante un arquero que hasta ahora en lo que va de la eliminatoria estuvo muy despierto Tapia le llegó al Marujo Tero Bengochea el Marujo Tero no puede Uruguay llegó Álvaro Gutiérrez la tiene Francesco le la pedía Poyet ganó Cristian Castañeda pone Tabaré Silva en el choque triunfó el chileno hay falta de Tabaré Silva tiro libre para Chile están trabajando muchísimo tanto Acuña como Musurri lo mismo que Ponce en la mitad de la cancha para recuperar Ponce no pudo Gutiérrez el juego de Vega el pase para Núñez Chile tiene abierta la cancha permanentemente Mastercard sponsor oficial del fútbol y World Cup Francia 98 el portador de la pelota es el Marujo Tero esperaba que pasara a Tabaré Silva no ocurrió sigue el Marujo Tero Bengochea impaciencia en el público uruguayo Francesco le perdió Francesco le salió Reyes no pudo Musurri Pereira da Silva jugó para Uruguay Vega lo hizo para Chile Musurri también no puede intervenir el matador Salas lo va a presionar a Samantha Rodríguez Peña jugó Rodríguez Peña recibió Paolo Montero lo tiene Paolo error mal Montero Musurri el capitán de la U de Chile con Vega de Vega para nadie para el hombre invisible que no picó acompañaba Josemir Lujambio el lateral será para Méndez jugó Méndez la tiene Rodríguez Peña totalmente de punta Francesco pero bien de punta fue él a marcar al 15 el Marujo Otero por la calle izquierda le hizo bien el Marujo lo encara Cristian Castañeda el centro del Marujo rebote en Castañeda y el lateral para Uruguay ¿cuánta gente habrá Horacio? 45.000 personas no, menos creo que menos está muy cómoda la gente hay capacidad para 63.000 sí, pero donde hay mucho público está muy cómoda la gente Tabaré Silva Cristian Castañeda el rebote nueva reposición para Uruguay la imagen de Tabaré Silva toma carrera será lateral centro de Uruguay se acercaba Josemir Lujambio la pide arriba Poyet no se decide Tabaré Silva finalmente cortita con Josemir el centro de Tabaré Silva para el Marujo Otero sale Tapia sin drama Tapia banco de la provincia de Buenos Aires con todo con todos el primer plano del brasileño Pereira da Silva el tiro libre será para Chile que viene con un promedio en los últimos cuatro partidos de más de tres goles hizo 13 el equipo de Salas y de Zamorano vale recordar que Zamorano venía de un desgarro prefirió no arriesgar aquí en Montevideo y en consecuencia no forma parte el equipo de Nelson Acosta que ataca con Vega la pedía el matador la miraba Musri le llegó a Cristian Castañeda lo enfrenta Tabaré Silva el toque de Musri recepción de Vega otra vez Lucho Musri la quería Clarenza Acuña la pretendía Francesco y no cortó Bengo Echea allí está el equipo chileno por la calle derecha con Cristian Castañeda Lucho Musri que la ve pasar Uruguay no puede atacar vuelve Clarenza Acuña fracasó el príncipe Francesco y no llegará Reyes llegó Reyes Pablo Montero Tabaré Silva la persecución de Salas el toque de Bengo Echea solucionó de una Bengo Echea con Pablo Montero ya en escena está Rodríguez Peña pelotazo largo de Rodríguez Peña a la espalda de Margas no ganará Uruguay es mucho pum pum por arriba hay un jugador de Uruguay que está perdido que casi no ha tocado la pelota es ese Poye pasó al frente Méndez recibió Francesco y no lo engañe a Margas firme el stopper chileno perdió ahora con Francesco y luchaba con Clarenza Acuña le llega Ronald Fuentes sale con Margas de Margas a Clarenza Acuña que bien la sacaron que bien la sacaron Ponce con Núñez cruza Paolo Montero y va Núñez un poco de taekwondo de Núñez acción pero chileno que juega en México y es compañero de Siboldi y el tiro libre el indirecto es para Uruguay ya lo cobró Paolo Montero Rodríguez Peña se la deja Paolo Montero la pide Tabaré Silva se acercó Bengochea camina Gutiérrez está libre Méndez adelante Poyet había falta de Clarenza Acuña el siga siga la L de ventaja que da Pereira da Silva otra vez Paolo Montero nuevamente Tabaré Silva el centro de Tabaré Silva Bengochea la pide Gutiérrez se abre el Marujo Tero fácil para Margas la sacó Margas corre Núñez intentaba presionarlo Méndez Núñez el rebote en Poyet el lateral entonces para Chile llegando al minuto 20 del primer tiempo encuentro igualado cero contra cero Núñez no se quedó parado arriba en ataque cuando pierde la pelota el equipo baja y toda la franja pelea lucha por la recuperación del balón y va a hacer pesar su velocidad Uruguay tiene 14 puntos Chile tiene 19 cubre Reyes Francescoli Poyet le pegó Poyet el rebote en Margas resbaldaba Ponce igualmente llega el chueco de la U de Chile pero la pierde con Méndez ganó Méndez no pudo Musurri el centro de Méndez la tiene el Marujo Tero la tiene el Marujo Tero gol 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 uruguayo apareció el Marujo Tero Uruguay todavía sueña Uruguay todavía vive Uruguay todavía canta goles como este del Marujo Tero en el centenario resiste Uruguay le gana Chile 1 a 0 la pelota la ganó Méndez se tuvo una confianza bárbara observe como llega la pone para atrás pero bien para atrás y el Marujo Tero la baja de media vuelta de derecha la pelota la pelota pega en alguien a mi me parece que toca en un jugador de Chile y se clava arriba en el ángulo izquierdo una llegada clara 1 a 0 para Uruguay el Marujo Tero el festejo del Marujo Tero el hombre del Vicenza que hizo 13 goles en la última temporada para el equipo italiano se queda por supuesto en el Vicenza el Marujo Tero para empezar la próxima Lega A en Italia gana Álvaro Gutiérrez le cambiará el pentagrama a Chile este gol del Marujo Tero y el dibujo táctico del partido lo tiene que cambiar Uruguay no tanto porque de Tabaré Silva para el Marujo Tero la pide el príncipe Francesco y la reclamaba Lujambio Saler Reyes pero no estaba tan metido atrás cada vez que podía salía, tocaba mantenía la pelota Chile había jugado inteligentemente este partido hasta que hasta que apareció esa pelota bárbara que gana Méndez y la definición soberbia de Otero Radio América el poder de la noticia Uruguay lo hace con Josemir Lujambio lo atraparon le quitaron la pelota la tocó Núñez finalmente Ronald Fuentes se libera el chueco Ponce la quiere Vega de Ponce para Vega de una con Ponce se acercó Musri la perdió Musri la lucha de Benguechea ese es el profesor Benguechea que le hizo el gol de la victoria a Chile en la final de la Copa América 87 Poget con toda su fuerza Margas con el rechazo Salas para Núñez volvió Tabárez Silva se recuperó lo obliga con el pie Robert Siboldi corre Clarenza Cunia también va Álvaro Gutiérrez en el hombro a hombro ganó Clarenza Cunia le va a llegar a Vega se mete en zona de gatillo Vega el arco en la mira de Núñez va a disparar no puede sacar el centro la presión era de Pablo Montero no pasa nada en Uruguay fue de Cantarrada el equipo de Roque Máspol y le está ganando a Chile 1 a 0 me pareció que hubo alguna presión no 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 pelea Chileno Núñez va todas por la izquierda por la derecha por el medio ha participado muchísimo del partido mucho más pero mucho más que el matador Salas hay que decir que Uruguay jugando como local ganó 3 empató 2 y perdió 1 resignó 7 puntos aquí en el centenario Uruguay y quizás ahí está una clave de la posición actual del equipo uruguayo que está obligado casi a ganar todo lo que le queda para intentar llegar a Francia es mucho resignó muchos puntos de local corre Núñez la puso en circulación Tavares Silva el cambio de lado es de Paolo Montero la durmió Méndez pica Bengoetxea corre Francescoli la quien el marujotero sigue Méndez se abre Bengoetxea la tiene el profesor Bengoetxea el centro de Bengoetxea para el marujotero salió con todos Reyes cometió falta le puedo decir casi gol carga ilegal lo patea Francescoli o Bengoetxea Bengoetxea una falta tonta y grosera hay murmullo de gol en el centenario el entrecejo fruncido de temor es de Nelson Tapia el número uno de Chile hay rum rum del segundo de Uruguay le puede pegar Francescoli le puede entrar Bengoetxea no se resigna me parece que no se la quita nadie al príncipe ahí está el masterclass de Uruguay porque no Bengoetxea cuantas alternativas con pelota detenida que tiene el equipo de Roque Maspoli el técnico que va a cumplir 81 años le pegará Francescoli parece que sí la tendencia de gol aumenta en el centenario Francescoli no se decide ahora sí le dice Preida así lo Francescoli Tapia suave contra el palo izquierdo para el vuelo y la fotografía del arquero mañana América estará con Boca Cerro con el regreso de Claudio Canizia con la presencia de Maradona ahora con la salida de Chile se equivocó Bengoetxea el pase para Otero el autor del único gol de este partido llegando al minuto 26 gana Uruguay 1 a 0 y ha empezado a vivir en terreno rival Otero se comenzó a escapar de Margas retrocede 10, 12 metros para buscar la pelota y se está haciendo un lío a los chilenos bárbaros porque se metió a la espalda de los volantes está haciendo lo que debía ser lo que debería ser lo que creíamos que podía ser Francescoli le va a pegar Bengoetxea en el frío del centenario 4 grados 3 4 grados alrededor de 4 grados el calor por el momento lo pone el público uruguayo ya que su equipo gana 1 a 0 el centro no, el remate de Bengoetxea no da rebote Tapia máxima seguridad en el 1 de Chile no era fácil no porque va de pique al suelo y por ahí está obligado a dar rebote FM Aspen la música que queda la marca de Méndez el ataque de Chile hacia adentro Núñez se mete en zona de fuego no podrá disparar Bengoetxea la tranquilidad del profesor el baile la salida de Méndez la pide Francescoli se abre el príncipe le pegó Álvaro Gutiérrez Miramargas salió Ronald Fuentes Vega Musurri se la deja Vega no Lucho Musurri con el chueco Miguel Ponce otro del au de Chile ahí va Ponce se equivocó Ponce una gentileza que tuvo con Bengoetxea el pase con Méndez el vuelo del Marujo Otero por empujón de Margas no visto por Pereira da Silva sale Siboldi la quería el matador cruzó Paolo Montero habrá córner izquierdo favorable a Chile ¿sabes que me quedó la impresión? a mí que hubo clara obstrucción en la jugada anterior sobre el chileno Salas sobre el chileno Núñez a mí también ese es Salas lo están buscando al matador lo necesita Chile para empatar este partido le encarga el empate Vega con este centro el matador Salas el centro de Vega saldrá Robert Siboldi bastante más complicado de lo que parecía claro que antes Pereira da Silva había una falta y entonces recupera la tranquilidad del equipo de Más Poli de Jiménez a ver qué pasó Horacio ahí está miro no me parece que no